Hola, 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 hola chicos y bienvenidos a otro episodio de Clash of Clans y si aquí me tienen su anfitrión, su esclavo, aquí estoy con otro episodio y hoy vamos a hablar acerca de una información que se ha filtrado por todos lados y ya la han confirmado, el modo 1 vs 1, bueno muchos dicen que es 1 vs 1, pero otros dicen que simplemente es como una adición al juego que en realidad lo que viene va a ser mucho más grande, pero antes de empezar, bueno déjenme comentarles un poco de acerca de lo que estamos haciendo, vamos a abrir el chat, soy suscriptor de Chaliche, oh Pablito, bienvenido al clan, aquí más tenemos, Martín, hola, me gustaría unirme a tu clan, bienvenido, gracias por aceptarme, uy, chiquita, que dice, chiquita de ayunta, al 3 me lo dejan, que, bueno, lo siento, no comprendí mucho lo que dices, pero bueno, globos, magos, otras cosas, que tenemos por aquí, tenemos un aldecho desastre, eso es lo que tenemos, bueno chicos, como les iba comentando un poco más, mientras intentamos limpiar un poco esta suciedad de aldea, vamos a recoger los recursos, disculparán si suena un poco, lo que pasa es que ando desde la computadora, y bueno, este pad anda sonando más que nunca, bueno, como les iba comentando, muchas personas ya han empezado a hablar de este modo cooperativo, ¿cuál es este modo cooperativo? digo este, que hablo del modo cooperativo, digo del modo uno contra uno, o dos contra dos, o no sabemos, muchos ya dicen que vamos a poder batallar contra nuestros amigos, o contra personas que no necesariamente sean nuestros amigos, para ver que dicen por aquí, sí, outstanding, me donas esbirros, aclaro, ¿por qué no? eso es lo que más tenemos, ¿qué más hay por ahí? para ver, outstanding, eres un crago, muchas gracias, vamos a decirles que hago un saludito a youtube, mientras seguimos hablando, saludos a youtube, bueno, mientras ellos saludan, les sigo explicando un poco más chicos, entonces, ¿qué ocurre? lo que va a haber son batallas uno versus uno, no sé a qué se refieren con esto, quizás vayamos a hacer batallas grupales, vayamos a batallar uno contra otro, pero es interesante, otra noticia muy importante, sí, sé que todos estábamos entusiasmados, y yo me incluyo al grupo, yo en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, mirándole a los ojos, esperaba que la actualización sea esta semana, lo cual no va a ser, parece, he oído tus videos, bueno, les digo que saluden a youtube, pero nadie saluda a youtube, ¿qué les pasa? ah, hola, sí, bueno, youtube creo que les saluda también, entonces, como les he venido comentando, para mala suerte para nosotros, la actualización no viene esta semana, ¿ok? la actualización viene la próxima semana, ¿por qué? porque recién vamos en el cuarto video, si no me equivoco, y son cinco, aunque estaría muy bien que el video salga exactamente esta semana, ¿no? pero bueno, en realidad va a salir la próxima semana, la semana del 22, ahí están los saludos, hola, hola, bueno, ¿qué más podemos decir? chicos, si quieren unirse al clan, por favor, les dejo el código de la descripción acá, bueno, aquí está el clan, este es el código del clan, pueden unirse, se llama Fuerza Latina 1, no, después vamos a intentar crearnos otro clan, va a ser solo de suscriptores, donde vamos a hacer guerras, y la verdad, hemos hecho nuestra primera guerra de suscriptores, variando un poco el tema, Fuerza Latina contra 1, 2, 3, 4, confirm, madre mía, para ver cómo nos van a los chicuelos, bueno, vamos a ver quiénes están en guerra, en guerra tenemos, desde abajo, desde muy abajo, desde más abajo, tenemos a Daniel, saludos para Daniel, saludos para Luis Antrax, creo que es Antrax, saludos para Sensations, para Si Hugo, Flema Enferma, madre mía, este está enfermo, ok, un saludo para Juan Daniel, saludos para Desca, Abel, Ulises, Skytron, Oso, Jero, no sé si será Jero o Jero, Dark Warrior, Bulldog, Aníbal, Carmelenio, Anuel Arr, este es todo un pirata, este ya está listo para la actualización, saludos a Jero, ¿cuántos Jero hay? A Kratos, al Chemi, a Kakaroto, a Joker, a Kevito, a Xtreme 2003 y a más fuerte que Dark, ¿qué más dicen por aquí? ¿Podrás vencer mi aldea? Bueno, después, y bueno, por ahora tenemos un score bastante apretado, está bien empatado los puntos, estamos 24 a 4, sí, muy apretados Mr. Challenge, estás muy apretado, digo, vamos a ver un poco de los ataques que han hecho, vamos a detalles de guerra, vamos a ver algunos ataques, voy a intentar mostrar todos, obviamente no vamos a poder mostrar todos, pero vamos a intentar ver los primeros ataques de guerra, ok, vamos a ver el primero que fue de Luis Antrax contra The Tanks, el 24 contra el 25, pero ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver, 6%, ok, ok, lanza la arquera, ok, ¿qué está pasando? Ok, excelente, lleva las tropas hacia un costado, vamos a alejarnos un poco, ok, las está llevando hacia un costado, todo va muy bien hasta ahora, ok, ok, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Luis, ok, la Valkyria se ha comido a todos, madre mía, ok, ¿qué vas a hacer contra esa Valkyria? Nooo, bueno, nuestro amigo Luis ha decidido ir con todo con los gigantes, vamos, 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 estrategia ninja, ¿vieron ese rompemuros? Yo sí lo vi, fue una estrategia ninja, y aquí ha quedado el ataque, excelente ataque, pudo haber estado mejor, amigo Luis, por favor, por favor, por favor, no lancen los gigantes cuando hay una Valkyria y un mago cerca, te lo pido de favor, es una pequeña recomendación, vamos a ver de nuevo de regreso al mapa de guerra, vamos a ver qué más podemos conseguir, detalles de guerra, vamos bajando, 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 pero qué ha pasado aquí, nuestro amigo Luis ha hecho un segundo ataque, bueno, otro 6%, vamos a cambiar de persona, vamos a ver qué ha hecho Jero, Jero atacó el número 18, vamos a ver cómo le fue, alejemos un poco, alejemos un poco, ok, distrae todos con el esbirro, excelente técnica, la técnica del esbirro, logra sacar las arqueras, mmm, amigo mío, yo pienso que hay más tropas en ese castillo y espero que no te las consigas con ellas después, ok, destruye las tropas, excelente, 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 vamos muy bien, empieza, ¡no! Lo mismo que ha pasado antes, exactamente lo mismo, ok, sale la Valkyria, por lo menos se dio cuenta antes, por lo menos se dio cuenta antes y solo hay un globo, está el globo y la Valkyria, ahora qué vas a hacer contra esa Valkyria, amigo, ¿arquera? Ok, otra arquera, me gustaría que tuvieses más esbirros, ¡excelente! Acabo de rodear a la Valkyria, esa Valkyria está perdida, vamos a ver su cara de desesperación, ahí está su cara de desesperación, ¡rayo! Bueno, ese fue un rayo un poco medio en situación desesperada, pero es comprensible, estamos en guerra, las guerras nunca son fáciles, bueno, ataque con todos sus globos, los globos se acercan, los globos van por las defensas, ¡wow! Bueno, esto parece que es un pleno completo, los gigantes, bueno, todos van juntos por este lado, bueno, la defensa aérea aniquiló a todos los globos, hasta ahí llegó el ataque, ¿o no? Los gigantes siguen, ¡pero madre mía, cuántos Harry Potters tenemos aquí! Miren, pero si pensaron que vieron todas las películas de Harry Potter, aquí está, esto es lo que les faltó ver, mil y un Harry Potters, ok, Harry Potter tiene dominado ese ayuntamiento, ¡madre mía, ese mago ha empezado a disparar al otro lado! ¡Date la vuelta! ¡Hay mil Harry Potters atrás tuyo! Ah, bueno, le dije, conste que le advertimos, ok, siguen el ataque, siguen el ataque, ¡está llegando, está llegando, destruyen todo! ¡Ah! ¡Ah, 100%, casi explota esa bomba, casi le explota esa bomba en la cara de Harry Potter! Bueno, nada mal, nada mal, un lindo pleno, unas lindas tres estrellas, vamos a ver qué habla la gente por acá, andan peleando, pidan dono globos, esbirro, sí, pide, gracias, en un mes seré colíder, eh, outstanding, ah, bueno chicos, les saludo desde acá, si quieren ver el video, véanlo desde acá, me gustaría responderles a todos, pero tocaría, bueno, igual, nadie me está escribiendo, solo Pablito, saludos a Pablito, eres una excelente persona, eh, vamos a seguir viendo los ataques, vamos a ver un poco más acerca de los ataques, vamos a ver qué más ha ocurrido en nuestra ausencia, ausencia, ok, más fuerte que Dark, ataca al primero, pero qué nombre tan complicado, he quedado con un poco de interrogantes, wow, ok, ayuntamiento 10, vamos a ver qué ocurre aquí, lanza el montacerdo, el montacerdo, digo el montapuercos, uff, pero salen los dragones, ahí va nuestro pequeño capitán de la nave, del navío chicos, déjenme abajo en los comentarios qué opinan acerca de la actualización, sé que todos estábamos emocionados porque saliera esta semana, pero no ha salido, y esto sí que la verdad nos tiene a mal andar a todos, la verdad que sí, lanza a la reina arquera en frente del dragón, para mala suerte de él no le está dando al dragón, le empezó a dar al dragón, tenemos un super golem, super golem en la entrada, entra con el peca, ok, va el peca, el golem, ah, son dos golems, pero para qué es ese hechizo de rabia, es una técnica ninja, entra el rey, usa la habilidad del sentinela un poco temprano, se me lo preguntan, todas las tropas están adentro, van los pecas, uff, los pecas se le desviaron por completo y no entraron al centro, y la reina arquera, bueno, como siempre de paseo, vamos de compras mi reina arquera, por qué no, por qué no, vamos de compras, pero bueno, sigamos viendo por acá abajo que no pinta nada bien, si ustedes me lo preguntan, uff, será que conseguimos el 50%, pues, ya lo vimos, sería trampa decir que no, ok, los magos se acercan, los magos se siguen acercando, ese peca está aniquilando todo lo que ve, pero estos pecas son una completa máquina de destrucción, qué pena, qué pena, qué pena que no hayan entrado a la base, la verdad chicos, qué pena, pero bueno, esto parece que es una estrella y hasta aquí se nos queda la estrella, regresemos al mapa de guerra, vamos a ver uno de los ataques de ellos, detalles de guerra, para ver qué ataques de guerra tenemos por acá, wow, tenemos 3 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, vamos a ver ataques de ellos, vamos a ver el ataque que le hizo el 6 al 25, pero qué le hace a Daniel, este conk kemer es todo un abusivo, vamos a ver qué le hizo a nuestro pobre Daniel, para ver, pero qué es esto, ok, ok, vamos, ustedes pueden tropas, matenlo, matenlo, no, quedó el dragón, ok, esto, esto es abuso en su máxima expresión, creo que no hay nada más que comentar aquí, esto es un completo abuso, eh, sí, completo abuso, completo abuso, vamos a ver qué más dice la gente del clan, qué más dicen esos suscriptores, puedes bajar trofeos, si voy a 400, 400 son muy pocos, qué está pasando aquí, a la carga, hay un ataque en vivo, quién está atacando, pero quién está atacando, quién gritó a la carga, no hay nadie atacando, no me engañen así por favor, no jueguen con mis emociones, después lo vuelves a su normalidad, interesante, bueno, vamos a ver otro de los ataques, vemos que el clan rival son todos unos abusivos, qué más tenemos por aquí para entretenernos, vamos a ver qué otros ataques han hecho, por ahora no han atacado, puede que estén durmiendo, por qué no, no hay más ataques, aquí está un ataque en vivo y en directo, quién está a la mano, Kakaroto, bueno, saludos para Kakaroto, Kakaroto, eres todo Goku, todos somos fans tuyos, levantemos las manos contigo, pero qué está haciendo, está usando Harry Potters, ok, Harry Potters, la técnica de Harry Potters nunca cae mal, ok, está haciendo un excelente tunneling, ahí están entrando todos, están entrando a las Valkyrias, pero cuántas chicas en una sola ataque, ok, están entrando, están entrando, el dragón, cómo vas a hacer con el dragón, ay, la reina arquera, se le fue por el lado equivocado, y el dragón le ha quedado con vida, vamos, vamos, magos, bien, sale con los globos, uh, se le desvió todo, 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 se le desvió, no puede ser, Kakaroto, regresan todos para adentro, sí, regresan los globos, los globos van a ser el pleno, ah, bueno, el dragón, ah, no, no, mataron al soplete, bueno, el pequeño P.K.A. sigue por allá, vamos, todavía podemos conseguir el 50%, qué pena, qué pena que se le haya desviado, vamos, esa reina, vamos, tú puedes contra ese muro, vamos, vamos, por qué no, todo el mundo peleando, y la reina destruyendo el muro, pero, pero ya te faltaba poco, bueno, a la reina le faltaba poco para destruir ese muro, pero, parece que se ha ido por el oro, obviamente, el oro es más importante, ya sabemos que, de una estrella esto no pasa, por eso necesitamos el oro, vamos, estamos cerca de la estrella, otra estrella más al clan, una estrella al clan, creo que esto no va a avanzar más, se llama, Juanada, mi otra cuenta, saludos para Juanada, siguen atacando por acá, no hay más ataques en vivo, no, no hay más ataques en directo, vamos a intentar ver otro de los ataques, ¿qué más quiere atacar? ¿nadie más quiere atacar? me dices que baje a 400 trofeos, madre mía, pero, ¿por qué quieren bajar a 400 trofeos? no, no tiene sentido, ok, vamos a detalles de guerra, eventos de guerra, vamos a ver, estamos llenos de plenos, Ulises, es todo un guerrero, vamos a ver este ataque, nada mal, nada mal, para ver, muy importante chicos, siempre, siempre, siempre llevan para afuera las tropas del castillo, en este caso estamos hablando, de sí, ese dragón, saquen ese dragón, ese dragón no hace nada ahí, sáquenlo afuera, que si ustedes atacan a ese dragón, les va a hacer ñamaca, sí, cuando digo ñamaca, me refiero a que se los va a comer completitos, bueno, estamos empezando muy bien el ataque, el maguito solo va, Harry Potter, Harry Potter, ah, murió Harry Potter, bueno, no se preocupen, Harry Potter tenía un hermano, este fue un Weasley, no, ah, bueno, ha muerto, por ahora creo que vamos muy bien, ¿por dónde va el ataque? que me estoy perdiendo todo, pero ¿cuántos gigantes? y miren esa armadura, ¿qué nivel de gigantes son? creo que son nivel 3, ok, están entrando todos los gigantes, los gigantes han hecho, en el primer compartimento, llega la curación, yo personalmente lo digo, la curación es un hechizo demasiado poderoso para estos ayuntamientos bajos, estamos hablando de ayuntamiento 6, 7, 8, hasta 5, es muy bueno, vamos, todos están adentro, le queda un hechizo de curación, ¿dónde lo usará? debe ser ti, lo usará ahora, vamos, ¿dónde está el hechizo de curación? ahí está el hechizo de curación, excelente ubicación para ese hechizo de curación, todos esos gigantes regresan a la vida, y se van a cargar de esa defensa aérea sin ningún problema, bueno, ha sido una aniquilación total, si ustedes me lo preguntan, yo pienso que, y todavía le queda el clan, no usado el castillo del clan, ¿qué tendrá escondido en el castillo del clan? no sabemos todavía, bueno chicos, y esto es un poco más acerca de lo que quería conversarles, e intentemos recuperar un poco el tema, la verdad, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? lo que sabemos hasta ahora, es que la actualización viene en camino, esta semana no va a ser, lamentablemente, todos estamos con las manos en la cara, manos en la cabeza, despeinándonos, jalándonos los cabellos, pero la actualización no va a ser esta semana, lamentablemente chicos, la actualización no viene, pero de lo que estamos seguros, y muchas personas están diciendo, es que es tan excelente esta actualización, que le dan un 15 sobre 10, y para que le den un 15 sobre 10, necesitas muchos puntos extra en educación artística, porque es la única materia donde podemos sacar tantos puntos, y bueno chicos, si ustedes me lo preguntan, obviamente todos estamos muy emocionados por esto, excelente pleno, excelente pleno, nada mal, nada mal, bueno chicos, como les iba comentando, todos estamos demasiado emocionados por esto, uy otro ataque en vivo, vamos a ver que hay por ahí, todos estamos demasiado emocionados con esta actualización, y esperamos que venga lo antes posible, excelente, tres estrellas, la verdad es que, es eso lo que nos quedan, es eso lo que más podemos pedirle a Supercell, están haciendo una super actualización, y lo menos que yo podría esperar después de hacernos ilusionar tanto, es que corrijan cada uno de esos pequeños detallitos que debe haber en el juego, por eso es que se están tardando tanto, así que no se impacienten chicos, la actualización, la actualización es enorme, va a ser grande, va a ser la más grande nunca antes vista, y la vamos a pasar muy bien todos juntos aquí en nuestro canal, un inmenso saludo a todos ustedes, en el próximo video voy a intentar hacer otra fábrica de saludos, para saludarles a todos los que dejen su comentario abajo del video, y si quieren participar en una próxima guerra, no se olviden de simplemente suscribirse e ingresarse al clan, bueno como podrán ver aquí está, me desconectaré, pondré, bueno como sea el teléfono, y bueno chicos saludos a todos los del clan, y estoy muy agradecido con todos los que fueron al clan, y están siendo parte de esta guerra, esta es una guerra netamente de suscriptores, solo hay suscriptores aquí, no hay nadie más, y bueno algunos que otros que se quedaron rezagados en el clan, pero bueno esta es una guerra netamente de suscriptores, y me gustaría hacer cada día una guerra diferente, con suscriptores diferentes, claro estaría muy bien, ¿por qué no? Tamo, Tamoco, ¿pero qué es esto? ¿Qué no me hablan? ¿Dragón o Globo? Ah, ah no tengo tampoco, bueno chicos, creo que esto ha sido todo por el video de hoy, quisiera agradecerles mucho, 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 manitas arriba por siempre apoyarme, y bueno, sé que estamos creciendo poco a poco, pero es increíble, la semana pasada éramos 5, y ahora somos 3 mil, así que estoy muy agradecido con ustedes, de corazón por las entradas que tengo acá, muy agradecido con ustedes, y que sea en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!